¡Suscríbete al canal! Los buenos, sufriendo por ti, cantándote poemas que no tenían fin. Los malos y los buenos, los rayos y los truenos, desaparecieron bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. ¡Suscríbete al canal! Cantándote poemas que no tenían fin. Los malos y los buenos, los rayos y los truenos, desaparecieron bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Vuelves, 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 vuelves a mis pies. Vuelves, 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 vuelves. Vuelves, 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 vuelves.